Santiago, ¿cuál ha sido tu formación? Tu escuela ha sido la formación oficial, ¿no? Contanos un poquito de esa formación tuya. Sí, yo empecé a hacer cosas con un escultor que se llama Andrés Sant'Angelo, con quien ahora comparto el taller, y después a instancias de él me anoté en el Instituto de Escuela Nacional de Bellas Artes, e hice la licenciatura, hice los seis años de la licenciatura de Bellas Artes, me recibí licenciado, y ahora estoy haciendo una maestría ahí en Bellas Artes, en la universidad, que son tres semestres, y estoy ahí en esa búsqueda de la investigación académica, que es como otro, es otro formato de investigación artístico. Estar en licenciatura está muy buena, hasta el primer año de la licenciatura, yo una vuelta escuché a Max Capote, es un músico, que dijo que el primer año de Bellas Artes debería ser obligatorio para todos los ciudadanos de la República. Capaz que es mucho, pero algo de razón tiene. Capaz que es mucho que sea obligatorio, pero algo de razón tiene. Es una experiencia única en los primeros años de Bellas Artes, y está la carrera también, y bueno, ahora en esta etapa de la maestría, es como, yo siento que es como otro cuerpo, es otra densidad, es otro rigor académico, al que me había alejado por haber terminado ya la carrera hace un tiempo, yo terminé los cursos en el 2016 y me recibí en el 2017, en ese impas yo había estudiado, pero más vocacionalmente, y bueno, retomar el rigor académico de la universidad en otro perfil, en una cuestión donde vos tenés que defender un proyecto de investigación, transformarte en un investigador, pero acoplarte y meterte en el rigor y en las reglas de la academia. Ha sacado cosas que yo realmente no esperaba, y me ha expuesto a cosas que yo no esperaba. Dame un ejemplo, a ver. Dame un ejemplo. Y bueno, por ejemplo, tratar de mechar mucha filosofía en tu obra era algo a lo que yo normalmente no acostumbraba. Buscar, contrastar tu pensamiento crítico con el de alguien más para generar una síntesis de ideas era algo a lo que yo en mi tarea cotidiana no hacía. Entre otras razones, porque uno evita provocarse a sí mismo porque entra, no en la cómoda, pero entras a jugar sobre la segura. Y eso en la academia no funciona. Si lo que estás diciendo no está fundamentado, no funciona, no sirve. Y bueno, someterme a esas reglas me vino muy bien. O sea, yo tengo en este momento dos procesos de investigación paralelos. Estos de la madera y otros que tienen que ver con el espacio. Y bueno, leer sobre Kuljas, un arquitecto, que no tiene nada que ver, nunca lo hubiera leído. Enfrentarme a ese tipo de lectura, enfrentarme a leer psicología, ahora estoy por obligación del derrotero de la maestría, hay que tomar clases en otro servicio en la universidad y estoy estudiando con unos ingenieros. Yo nunca me era puesto a estudiar sobre inteligencia artificial por mis propios intereses. Probablemente no me hubiera cruzado nunca con eso. Sin embargo, empezar a cruzar cuestiones de psicología, cuestiones de filosofía, cuestiones de ingeniería, cuestiones de arquitectura, en mi tarea cotidiana empieza a brotar de otra forma, empieza aquello a tener otra consistencia. Y bueno, eso es una cosa que yo le agradezco mucho y que traje una oportunidad muy importante que está dando la universidad en este momento. Es la primera generación, la primera maestría en arte que hay dentro de la universidad. Interesante. Me quedó picando eso de que todos deberíamos hacer el primer año de Bellas Artes. ¿Por qué sería eso? Porque es una experiencia sensorial que te desestructura el cerebro. Yo me acuerdo, la primera clase de Jazz Artes éramos 600 en la bombonerita, en la calle Martín, y estábamos todos con nuestro cuadernito ahí, ¿no? Entonces entra Samuel, recorre todo el frente de la bombonerita, todo el salón, se para en el medio, solito él, con una luz cenital, empieza a hablar, a hablar de cómo va a ser el año, de cómo pa, 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 y todos los cuadernos empiezan a cerrar y se empiezan a guardar las mochilas. Empieza a sentirse como el ruidito ese de los cuadernos que se cierra. Y las experiencias sensoriales que se viven en ese curso verdaderamente desestructuran muchas cosas que uno presupone. Y el color deja de ser color. Empezás a ver distinto. Vas por la calle y ves colores que no veías y entendés cosas que no entendías. Entonces es muy fuerte sensorialmente. Interesante, es una anécdota personal, pero el día que estuve con ustedes en la presentación del libro de Mariano Arana estaba la ex ministra de Cultura que me confesó que empezaba a hacer Bellas Artes y se les frustró por la pandemia, pero que empezaba a hacer la carrera, que era su tarea a partir de ahora. Así que mucho debe tener que ver esto que estás diciendo. ¡Gracias!